En una solemne ceremonia en la alcaldía de esta ciudad, el presidente colombiano Juan Manuel Santos recibió la medalla de oro, el certificado y el cheque de casi un millón de dólares, que lo reconocen como el ganador del premio Nobel de la Paz del año 2016 por su esfuerzo para intentar acabar con el conflicto bélico que derrama sangre en su país desde hace casi medio siglo. En su discurso, interrumpido por los aplausos del público en varias oportunidades, reconoció que este premio le dio un impulso vital al proceso de paz justo cuando la mayoría del pueblo en plebiscito votó por un inesperado no. En un momento en que nuestro barco parecía la deriva, el premio Nobel fue el viento de popa que nos impulsó para llegar a nuestro destino, el puerto de la paz. Antes de recibir el galardón, en entrevista con Univisión, el presidente del país sudamericano confirmó que este proceso de paz no se limitará a su gobierno y aseguró que se mantendrá con quien lo suceda en el cargo. Usted será presidente hasta el 2018. ¿Cómo puede garantizar que su sucesor pueda seguir adelante con la sostenibilidad de estos acuerdos? Cuando la gente vea que sí es posible y que los beneficios se están comenzando a ver, es un proceso totalmente irreversible. Santos participó a lo largo de este sábado en varios eventos. Visitó el Museo del Nobel de la Paz y al caer la noche, como marca la tradición, se asomó al balcón del hotel donde se hospedan todos los galardonados cada año durante el fin de semana de entrega del reconocimiento, para saludar a una multitud que participó de la emblemática Marcha de Antorchas. Santos, acompañado por su esposa e hijos, agradeció el saludo emocionado. Y este intenso fin de semana plagado de actividades para homenajear al flamante premio Nobel culminará mañana domingo con un concierto en honor del presidente Juan Manuel Santos, en el cual participará el cantante colombiano Juanes y el británico Sting, entre otros artistas. En Oslo, Pablo Monsalvo, Univisión.